¿Quién tiene tu mirada? ¿Quién tiene tu mirada? ¿Quién no puedo explicarme? Cuando miro en tus ojos, princesa y soledad Porque amiga querida, consigues inquietarme ¿Por qué sin que se enojo, si te hablo de amistad? ¿Acaso allá en el fondo, de tu corazón bueno Has guardado para mí, un poquito de tu amor? ¿Quién tiene tu mirada? Que no puedo explicarme, cuando miro en tus ojos ¿Por qué sin que se enojo, si te hablo de amistad? ¿Acaso allá en el fondo, de tu corazón bueno Has guardado para mí, un poquito de tu amor? Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Pensaste en mejorarte, con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste